Así, moviendo el bigote comenzó el tradicional acto de entrega de esa marca que usted y yo sabemos ayer en el circuito de Momelo de Barcelona. Brochetas de piña y saladitos varios para amenizar la espera. Cuando ya, enfundados en el institucional abrigo rojo, salieron a pie de pista, Deulofeu compartía su nerviosismo con el resto de compañeros. Allí, de pie, esperaban todos, Andrés Iniesta aclaró molesto con el sol, otros como el amigo Jasper, viviendo a tope una experiencia a la que todavía no se han acostumbrado. Primero se montaron en coches de colores para probarlos, Jordi le decía a Leis. Y mientras unos iban probando coches, otros como Piqué, Suárez y Messi hacían el clásico corrillo donde comentar la jugada. Quizás hablaban del famoso gol fantasma, quizás Leo contaba su experiencia con Papá Noel en sus recientes vacaciones en Laponia, o quizás algo que ni se nos pasa por la cabeza. El caso es que pocas veces hemos visto a Messi partirse tanto de risa como aquí. Después, turno por fin para la entrega de los coches. Suárez y Messi, como en el colegio, se querían sentar juntos, pero a Luis le mandaron unas sillas más para allá, y a su lado a Messi le pusieron a un tipo más serio como Denis Suárez. Da igual, bromeaban a distancia. Llegó la foto de familia, todos de pie, con Cardoner en medio. Piqué decide tocar a un titi. Y Samuel, que no mide, se pone a trolear al hombre que le va a dar un cochazo, y al hombre que le paga el contrato. Hay que quererle así. En la entrega, varias anécdotas. Aleix tocaba el coche, por cierto el más caro, como si no se lo pudiera creer. Jordi Alba montaba con chofer. Iniesta, precisamente él, recogía un coche color. Y Valverde, poco habituado a estos eventos, no conseguía arrancar el coche. No va. Y así estuvo un buen rato hasta conseguir que echase a andar, cuando por cierto, casi atropella al hombre de la marca. Así acabó la tradicional entrega de los coches del FC Barcelona. Ya hemos visto cómo fue la entrega de los coches, pero, ¿quién se llevó el coche más caro? ¿Quién el más barato? ¿Quién el más potente? El coche más caro se lo llevó Aleix Vidal. Fue el único que escogió el exclusivo R8 Spyder 5.2 FS y 4S Tronic. 211.440 euritos de carro. Eh, y descapotable. El coche más potente, en cambio, no fue el suyo. Fue el de Sergio Busquets, un R8 V10 Plus S Tronic, que relincha con 610 caballos de potencia. ¿Ustedes creen que va a ir justo en algún adelantamiento este hombre? Pero, ¿y qué coche ha escogido el mejor jugador culé? Pues Leo Messi ha elegido la misma opción que sus amigos Luis Suárez y Gerard Piqué. En concreto, el RS6 Performance 4.0 TFSI 4 Tiptronic. Una joyita de 143.660 euros, de 605 caballos. Aún con todo, todos estos coches no han sido el modelo más popular. Ese honor recae en el Audi Q7 3.0 TDI 4 Tiptronic. Hasta 10 futbolistas de la plantilla, además del entrenador Ernesto Valverde, se han decantado por esta opción. Dos de ellos, además, el de Semedo y el del propio Valverde, en versión híbrido enchufable. Y después de todo esto, ¿quién ha escogido el coche más barato de toda la plantilla culé? Pues no es otro que Gerard de Ulofeu, que ha escogido un Q5 Design 2.0 TDI 4 S-Tronic. Un vehículo así modestito, que cuesta tan solo 54.900 euros. Ya ven, para gustos, los coches del Barça.